La reacción de Arraf Beno ante su futura paternidad, el relato de Raquel Boyo sobre los duros episodios que destapó Isa Pantoja sobre su adolescencia encantora y el, scoop de Elena Tablada para sentenciar a Javier Hungría de una vez por todas. Esta noche, en, de viernes, se tratarán algunas de las polémicas familiares más sonadas de la prensa rosa, y el relato de Raquel Boyo es, precisamente, uno de los que no va a dejar indiferente a nadie. Raquel es una de las personas más allegadas a Isabel Pantoja y estará presente en directo en el plató para, según su versión, arrojar luz sobre esos episodios en la finca familiar confesados por Isa Pantoja y que la invitada vivió junto a la cantante. Boyo asegura que, me duele que se cuenten situaciones terroríficas y muy fuertes que no han sido así. Está dispuesta a que se sepa a la que para ella es, toda la verdad, ya que Isa, dice, solo ha contado, medias verdades. En el avance de su entrevista, Raquel deja claro que el famoso episodio de la manguera ha sido malinterpretado. ¿Quién puede pensar que bañando a una niña con agua le puedes devolver la virginidad? Señala. Boyo desmiente rotundamente la versión que se ha contado donde se sugiere que la escena fue un ritual para restablecer la virginidad de Isa. Sin embargo, Antonio Rossi no está tan de acuerdo. El periodista, que también pertenece al círculo cercano de la tonadillera, ha asegurado que ciertas defensas que va a hacer Boyo, no le benefician, y se refiere, concretamente, a algunas declaraciones que ya ha hecho Raquel y que, al parecer, no fueron así. Sobre el episodio de la manguera, Rossi asegura que, fue Kiko quien dijo y nadie quiere ver lo que va a pasar aquí, que se vayan todos, y ha dejado claro que, nadie sabe exactamente lo que ocurre en ese episodio, y yo lo sé porque Isabel lo ha contado a sus íntimos. Rossi asegura que, Raquel Boyo sabe igual que yo, que el día que Isa salta la valla, su madre le dice que se vaya a Perú. Entonces no sé por qué hace ese tipo de declaraciones que es lo más asombroso, ha señalado en Vamos a ver. Tras la entrevista de Isa en Telecinco, donde destapó aquellos duros episodios, Raquel estalló y aseguraba que, me parece tan lamentable. Por todo, exclamaba con vehemencia Raquel Boyo en conversación con el programa Vamos a ver. La que fuera mujer de chiquetete subrayaba que no le cuadra su relato y que, está vendiendo a su familia. Es lo que lo he vivido. Es que cuando Dulce se iba a de vacaciones, me quedaba yo allí. Y la que dormía en la habitación con la niña era yo. La que estaba todo el día pendiente de la niña era yo. Y añadía, visiblemente indignada, que nunca ha escuchado a Isabel Pantoja pronunciarse en tono despectivo sobre su hija, yo he escuchado a Isabel hablar muy bien de su hija y adorar a su hija. Después de desmentirla, Isa volvía al plató de Vamos a ver, y no dudaba en responder a Raquel Boyo, sin pelos en la lengua. La hija de la tonadillera quiso responderle alto y claro, que me ataques cuando tú sabes lo que pasó. Y ella si era adulta. Si podía haber hecho algo y no lo hizo, que falta de empatía y que inoportuno todo, declaraba tajante. Nunca se han llevado demasiado bien. Es más, sus enfrentamientos públicos no son cosa de ahora. Hace meses, cuando ambas coincidieron en el plató de Supervivientes, ya protagonizaron un duro y cara a cara a la hora de defender a sus chicos. Asraf y Manuel Cortés se encontraban participando en el, reality y la tensión creció entre ellos tanto que tuvieron una importante trifulca. Tras ella, sus defensoras en plató sacaban las uñas por sus chicos, aunque no terminaron de ir a más porque ambas aseguraron que no estaban dispuestas a hacerlo. Raquel insistía en que no tenía intención de discutir con Isa por el cariño que le tiene. Más allá de todo, primero porque le doblo la edad, segundo porque la quiero, porque desde que es pequeña la rozo, y porque además quiero mucho a su madre, aunque ahora no tenga contacto. Nada más que por eso no pelearía con ella en una historia de fuera, explicaba. Un cariño, que parece, ha desaparecido.